Ok mi gente, vamos todos a desordenar, porque aquí está el guay en Youtube Adolfo Camelo y Giney, a los que me jomele caño A una fiesta me invitaron, había tremendo vacile Traiga whisky pa' la mesa, el tonadito dije El ambiente acalorado, las nenas que me hacen señal para que yo con mi canto, ponga la vaina buena Con la mano arriba, el que vino a gozar, porque aquí está el guay y esto se va a formar Con la mano arriba, el que vino a gozar, porque aquí está el guay y esto se va a formar A una fiesta me invitaron, había tremendo vacile Traiga whisky pa' la mesa, el tonadito dije El ambiente acalorado, las nenas que me hacen señal para que yo con mi canto, ponga la vaina buena Los chicos guay de San Isidro, los triki triki, los asprillita El vaca sensación, el soju y el turco, y las chicas del capoche El que está aburrido, que se echa un lao, que esto bueno está Se rendió la fiesta, que me eche un trago, vamos a gozar El que está aburrido, que se echa un lao, que esto bueno está Se rendió la fiesta, que me eche un trago, todos a gozar Con la mano arriba, el que vino a gozar, porque aquí está el guay y esto se va a formar DJ Walter, José María y José, Gótico Flow, Alec Cota, con él le canto eso Y el yo un el maleante, vamos a desordenar Si lo va a bailar, báilalo, si lo va a gozar, gózalo Si lo va a mover, muévelo Upa, upa, anda, upa, upa, ahí Si lo va a bailar, báilalo, si lo va a gozar, gózalo Si lo va a mover, muévelo Upa, upa, anda, upa, upa, ahí Coge tu hembra y destapa la botella Y echarle trago porque está la vaina buena Coge tu hembra y destapa la botella Y echarle trago porque está la vaina buena Es que está aburrido, que se echa un lao Que esto bueno está Se rendió la fiesta, que me eche un trago Vamos a gozar Si lo va a bailar, báilalo, si lo va a gozar, gózalo Si lo va a mover, muévelo Upa, upa, anda, upa, upa, ahí Si lo va a bailar, báilalo, si lo va a gozar, gózalo Si lo va a mover, muévelo Upa, upa, anda, upa, upa, ahí Coge tu hembra y destapa la botella Y echarle trago porque está la vaina buena Coge tu hembra y destapa la botella Y echarle trago porque está la vaina buena